Muy bien chicos, a ver, mientras pasan los 5 minutos yo les voy a proyectar una cosita, voy a proyectar algo en la pantalla, esa es la asistencia, no la asistencia no les quiero proyectar todavía, a ver me dejan ir al grupo de whatsapp, escúchame bien, yo en el grupo de padres de familia yo les he mandado, déjame buscar padres de familia, a ver dónde está aquí, por ejemplo este es el grupo de quinto, yo he mandado información muy importante, buenos días en la mañana, como yo sé que ustedes no manejan ese celular, yo quiero que cuando ustedes apenas lleguen los papitos les digan, mamita leíste los mensajes que mandó la misarita al grupo, porque a veces los papitos ven y no le prestan mucha atención, en la mañana mandé este documento que está aquí, dice horario de aportes, ya el día viernes vamos a iniciar aportes y comenzamos con maná y desarrollo humano integral, usted sabe que esas son dos materias que no la ven directamente conmigo, que usted la trabaja de manera autónoma, entonces, ¿qué le va a tocar hacer? ponerse, si yo igual voy a hacer en estos días, voy a hacer un taller y les voy a mandar por este grupo para que ustedes lo desarrollen solitos y lo suban, y esa sea su nota de insumo tres, bueno, yo en el grupo, mira, ve, mandé este taller, decirle a la mamita que tenga cancelado el mes de octubre para que usted pueda rendir, también le dije que por favor los papitos que tienen hermanitos y que tienen hermanitos, que yo le he hecho para que usted pueda hacer mejor sus aportes, es mejor tener una computadora, porque hay muchos dispositivos, como decía la mamita de Jamie, mí es que no me permite arrastrar, bueno, muchas cosas, entonces sí es mejor hacerlo desde un computador o desde una laptop, al menos que usted ya domine su tablet, bueno, entonces, si usted tiene ese inconveniente, el papito me hable por interno para yo hacerle un horario en la tarde, por ejemplo, la mamita de Robert ayer me dijo, Miss, Robert va a ser en la tarde porque yo estoy en mi teletrabajo y el internet se nos pone malo, muy bien, yo le paso el horario, pero sí necesito saber quiénes nomás son para hablar con los otros profesores de las otras asignaturas, entonces, por favor, avisarme con tiempo, Carlitos Mina, tú eres otro de los que daban en la tarde y a lloví, me confirman por favor si van a volver a hacer eso para yo ponerlos en la lista de horarios de la tarde, ¿sí? También en el grupo de WhatsApp yo coloqué esto, mi buena, mi buena, mi cadera 5K virtual, si ustedes entran a esta plataforma link, estoy muy rápida, déjame apagar mi cámara, ¿sí me están escuchando bien? Sí, se le escucha bien, sí me escucha bien, ya, ok, esta carrera 5K yo les decía que desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre van a ser las casas abiertas, todas las asignaturas van a proceder a ser casas abiertas y la participación es este voluntaria, entonces, la de educación física es esta, usted quiere correr, pero como no queremos que salga a la calle a correr, usted puede correr en su casa, yo me imagino que el profesor Fernando ya les explicó un poquito más de esto, esta página web, HTTP, FOR, no sé qué, esta es la página donde usted se puede inscribir para la carrera virtual 5K, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta carrera virtual? El 2 de diciembre, entonces, si usted es atleta, por ejemplo, yo sé que Nicolás todos los años se inscribía en la comisión de deporte y creo que ganaba medalla, entonces, se puede inscribir en la carrera virtual, hay de 1 kilómetro, de 3 kilómetros y de 5 kilómetros, sí, ya, eso yo también lo mandé por el grupo de WhatsApp, aquí está el link donde usted se puede inscribir. También en el grupo de, mandé esto, me imagino que el profesor Ricardo, que es de computación, también les dijo sobre la feria virtual, ¿les habló de esto el profesor Ricardo? Sí, mire, sí, hablo de eso el profesor. Que es la asignatura de él, ¿verdad? Que es la asignatura de él, pues muy bien, entonces, así mismo, tienen donde inscribirse, aquí está la página web para que ustedes les voy a, ¿les enseñó el video oficial? Sí. Ya, entonces, ¿para qué lo voy a estar colocando yo? Bueno, entonces, por favor, estar atento a esas participaciones del grupo de ECA, yo le he dicho que si a usted le gusta cantar como algún artista ecuatoriano, puede ser Gerardo Morán, Máximo Escalera, Aladino, yo todavía estoy buscando, le gusta, bueno, como cualquiera de ellas, usted me manda un video cantando para poder hacer la inscripción, eso lo puede hacer con el tutor mismo, ¿sí? Hasta ahora yo no he recibido ningún cantante de quinto grado, como Manuelito no ha ingresado, me imagino que por eso Manuelito no se ha ingresado todavía, pero yo creo que hay más cantantes aquí, ¿verdad? Yo el otro día le escuchaba a Robert. Manuelito sí está, Manuelito sí está, Manuelito sí está. Yo también. Pero tiene que ser artista ecuatoriano, cuidado y se va a poder cantar como un artista extranjero, pero no, es artista ecuatoriano, cualquier artista ecuatoriano, ¿ok? De proyecto escolar, yo le dije que vamos a hacer este, todavía no he seleccionado, créanme que estoy ocupadita, pero ya me voy a poner en ese asunto a trabajar, ¿sí? Bueno chicos, ahora sí les voy a compartir pantalla, ya les he dado tiempo, son nueve y nueve para que ingresen, voy a tomar la asistencia. Déjame tomarla ahora, si me voy a la asistencia de quinto grado. Ok, entonces tenemos, ¿está Manuelito? Alguien escribió en el chat, no me diga que sí es mi Manuelito. Dana, Dana, Dilan, Dilan, yo no veo a Manuelito, ¿cómo también lo he estado? Presente, hijo, presente ahora. Manuelito, ya sabes, ya mismo hablo para que interpretes a un artista ecuatoriano. ¿Qué artista ecuatoriano te gusta, Manuelito? Contesta en el chat, ¿qué artista ecuatoriano te gusta? Álvarez, Juan. Presente, hijo, es un álvaro. Ya, muy bien, a ver, Juan Pueblo. Juan Pueblo, no, no, Juan Pueblo es una representación, un cantante ecuatoriano. Juan Pueblo es una representación de nosotros. A ver, seguimos. Andrade Dominic Arellano Jorge Jorge, tú no cantas Jorge, no he descubierto todavía tu faceta ¿Qué te gusta hacer? Chica linda, ya chica linda es de Julio Jaramillo Por ejemplo Jorge, ¿tú qué haces? Cantas, bailas Te clamas, dibujas No he descubierto tu arte todavía Jorge Me intento dibujar, pero dibujando soy malísima Yo soy malísima Bueno, Arellano Doménica A mí me gusta cantar, pero no me hace ninguna canción ¿Dónde está mi Arellano Doménica? Doménica ¿Cuál es tu arte, Doménica? Tampoco no he descubierto tu arte Si dibujas, pintas, cantas, bailas ¿Cuál es tu arte? Ah, yo vi Asensio ¿Está Asensio? Asensio No la escucho ¿Será que está escribiendo en el chat Asensio? Sí, ya dejen de escribir, por favor No, yo vi Ya no está la niña Asensio Acá están Ay, mire, yo por andar conversando con ustedes No le había dado de la entrada a algunos amiguitos Dejen que se están uniendo Y entre ellas creo que está Asensio Ok Mi arte es dibujar, dice otro Ok, a ver chicos, entonces Asensio Asensio Ya dejé de escribir en el chat Al menos que sea para contestar Sí, Gilbercito, ya te puse asistencia Te voy a poner Asensio todavía no me contesta Le voy a dejar en blanco hasta que me conteste Este, Ayobici está Vanguera Presente, mi Bravo Presente Ya, mi hijo Este, Briones Sí Cano Presente Ya, mi hijo Por favor, solamente que hable la personita del Que estoy pronunciando el nombre Cárdenas Presente Castro Castro Presente Chiluisa Chiluisa Abajito se escuchó Coloma Coloma Allá la vía Coloma Delgado Presente Estrada Gurumendi Presente Miss Herrera Herrera, Luis Herrera No está Herrera Raro Herrera Siempre está No va a poner falta Me da una pena porque él siempre estaba presente Este, Landy Presente Presente, Miss Ya, mi hijo López Presente ¿Pudiste o no pudiste entrar a la clase de computación, Víctor? Estoy en un teléfono Está desde un teléfono Pero no entraste a la clase de computación No, no pude ¿Y por qué está desde un teléfono? Porque en la computadora no sé qué le pasó, que ya no le coge ninguna contracción y no puede entrar en el Zoom Oh, ya, ya, qué horror Medina Medina Presente A los otros ya los había visto, por eso que les puse la A de asistencia Carlos Mina también Qué bien, Carlitos, ayer no entraste Ochoa Ochoa tampoco entró ayer a clase Palacio Matías Presente Y no justificaron, falta Palacio Kimi, si la vi, Panchana Aquí estoy Ya, mi amor, también está Panchana Peñerrera, Cleber Presente, Miss Ya lo vi Ponce Ponce Falta Fosligua Si la veo Puertas Bruce Presente Ya Robles Presente Rodríguez Mario Presente Ya Rosero Presente Ayer creo que tampoco no entraste a clase Rosero, o sí Y el centro Centro Sánchez Falta Sánchez Soto Presente Tomalán Presente Valencia Jamie Presente Valencia, a mí un favor, pregúntale a tu mami si también te puedo poner las pruebas Para la tarde, para tener una lista de los estudiantes que dan pruebas en la tarde Me escribo por interno, sí Vallebritani Está Presente Vargas Presente Ya verás Presente Presente Renata 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 No está Renata Falta Renata Y casa Y casa Presente Y Zambrano Presente, mis He tomado la asistencia y no contestó Renata Yagual No contestó Sánchez Ponce Herrera Esos niños no contestaron la asistencia Ok, chicos Vamos a iniciar Mire, vean Geometría Voy a hacer la clase Si es que terminamos rápido matemática en estos días Pues yo te hago la Este Te hago Un resumen Porque Este Un refuerzo Porque ya la próxima semana toca geometría Y no tenemos este Ese Ay No, no tenemos el refuerzo Para que usted pueda estudiar Sí Entonces vamos a ver Voy a compartirle la diapositiva Hoy vamos a conocer un poquito Sobre las pirámides Y los cuerpos redondos Eso es lo que vamos a conocer hoy Sobre las pirámides Y los cuerpos redondos La semana pasada vimos los prismas Las pirámides se diferencian de los prismas Porque las pirámides tienen una base Y sus caras laterales Que forman Tienen sus caras laterales Miren ahí Triangular Mientras que los prismas Las caras de los prismas Era cuadrangular Y los cuerpos redondos Miremos a los cuerpos redondos ¿Cuáles son los cuerpos redondos que se conocen? Cuadrados Cuadrados Cuadrados, miren bien Con Un cilindro Un cono Muy bien Un cilindro Esfera Y cono Cilindro Muy bien Una esfera Y un cilindro Muy bien Este, Jamie Deja de andar Mandándole mensaje a Ochoa ¿Sí? Exactamente Un cilindro Una esfera Y un cono Yo me pregunto En En tu casa ¿En dónde puedes ver esferas? En una cosa singular En una cosa circular No, no es circular No es circular Recuerda que los cuerpos Los cuerpos que estamos viendo Tienen largo, ancho y profundidad Tienen cuerpo Si usted me dice circular El círculo es algo plano ¿En dónde usted localiza? ¿En qué elemento? Por ejemplo, en mi casa En el foco Yo tengo una pelota de fútbol Esa es una esfera Sí, yo también tengo una pelota de fútbol ¿Qué otra cosa en tu casa Tiene forma así de esfera? Un foco Uno de los cuatro Focos ¿Verdad? El foco Sí, hay ciertos focos redonditos Pero yo tengo el foco Yo tengo el foco Y también en mi casa Las bolitas del árbol de Navidad Ah, las de esfera Las bolitas del árbol de Navidad Que ya vi en las esferas Uy, todavía no lo he puesto Ya vamos a ver el tiempo El foco de Navidad Es por un trinco Pero así Así como lo haces ¿Dónde ven figuras con forma de cono? Yo estoy como Daniela Estoy que miro para todos lados Con el cono de lado A mí Con el cono de lado Con el cono de lado Muy bien Mi sábila Mi sábila Mi sábila ¿Dónde puedes ver una figura En forma de cilindro? Eh Tengo un vaso Mi matamosquito Tiene forma de cilindro Una taza Toma todo Vaso Vaso Toma todo Vaso Toma todo Sí, ¿verdad? Un toma todo Un cilindro de gas Mi matamosquito Tiene forma de cilindro Por lo natural Los cuerpos redondos Tienen algo circular Los cuerpos redondos Tienen algo circular Que los característica Y por ese algo circular Es que les dan el nombre De cuerpo redondo Por ejemplo Este envase Tiene forma de un cilindro Porque su base Es circular Si yo llego a tener un cono Un cono También es una figura Este Un cuerpo redondo Porque la base del cono Tiene una forma Circular Y la pelota Porque se corta la pelota Por la mitad Le queda La forma circular Muy bien Entonces Hoy vamos a ver La diferencia Entre unas pirámides Y los cuerpos Redondos ¿Qué es la pirámide? Por favor Lee Este Vamos a darle a Bruce Bruce Por favor Ayúdame con la lectura De lo que son las pirámides Bruce Bruce Te escucho Es que Bruce lee bonito Pero no sé Dónde se me fue Bruce ¿Qué es la pirámide? Bruce ¿Está Bruce? Bruce ¿Dónde se me fue Bruce? Bruce Bruce Matías Matías Se te ve borrosa la cámara Yes ¿Qué es la cámara borrosa? Bruce Ahí está Bruce 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 Por favor Ya ven No, que yo digo Ya, muy bien Lee por favor ¿Qué son las pirámides? La pirámide es un poliedro Constituido por un polícono simple Llamado base Y triángulo Y triángulos Que se llaman Caras laterales El lado común A dos caras laterales Se llama arista La pirámide Se determina Su nombre La plataforma De su base Por la plataforma Muy bien Por la forma Entonces Muy bien Entonces La pirámide Es un poliedro ¿A qué llamamos poliedro? Aquellas figuras Que están formadas Por otros polígonos ¿Sí? Este A eso llamo Entonces Dice que tiene una base Y caras laterales triangulares Eso ya vimos También dice que la unión De estas caras laterales Se llaman aristas Y que de acuerdo A la forma de su base Pues tiene su nombre Mire Esta pirámide Que está de color moradito Se llama pirámide triangular Porque su base Miren acá Su base Tiene forma de triángulo ¿Sí? Por eso se llama Pirámide triangular Dependiendo de su forma De su base Este La siguiente figura En cambio ¿Cuántos lados Tiene la base? Cinco lados Cinco lados Como tiene cinco lados ¿Cómo se llama? Pirámide pentagonal Pentagonal Porque tiene cinco lados Entonces Dependiendo de la forma De su base Tienen su nombre Muy bien Mis chicos Espéranse En un momentito Ahora vamos a conocer Este sobre Los cuerpos redondos Le voy a pedir A Yo No Juan Sebastián Por favor Leí No es que usted le haga feo Sino que quiero A los niños Que lean rápido Juan ¿Dónde se me fue Juan? No leo rápido Oye Esto es chico Antes Antes se lo había visto Cuando estaba Yo leo rápido ¿Dónde se me fue Juan Sebastián? Juan Espérenme Lo voy a buscar Déjame buscarlo Mira Aquí estoy Ya Lee por favor Los cuerpos redondos Juanito Ahora tiene Mi micrófono apagado Juanito Mándeme Lee por favor Que son los cuerpos redondos Los cuerpos redondos Los cuerpos redondos Son aquellos Que tienen Al menos Una de sus caras O superficies De forma curva También se denominan Cuerpos de revolución Porque pueden Estudar a partir De una figura Que gira Alrededor De un eje Los cuerpos redondos Son la esfera El cono Y el cilindro Muy bien Gracias Sebastián Entonces mire A diferencia de la pirámide Que pueden haber muchas pirámides Por su forma de la base Los cuerpos redondos Solamente son tres El cilindro El cono Y la esfera Cómo reconocer O diferenciar A un cuerpo redondo De otro cuerpo Geométrico Porque algo De su forma Es circular Sí Algo de su forma Es circular Muy bien Mis chicos Continuamos Muy bien Ahora tenemos Los elementos De una pirámide La pirámide La pirámide Tiene un vértice ¿Qué es un vértice? El vértice Son los puntos De unión Eso sí lo conocen Ustedes Desde siempre El vértice Es el punto De unión Este otro elemento De la pirámide De la pirámide Pues las caras Taller Taller y diapositiva ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Sí Matías Limpia ¿No será que tienes Sucio la pantalla El lente de tu cámara Y por eso se te ve borrosito? A ver Vamos a ver Aquí está Entonces Donde dice pirámide Usted va a señalar Lo siguiente A ver Lo primero es Que la pirámide Es un poliedro Es un poliedro Constituido Por Una base Y triángulos Que se llaman Caras laterales Solamente lo que estoy subrayendo Usted va a escribir La pirámide Se determina Por la forma De su base Solamente Eso que acabo de subrayar Usted va a escribir En pirámide Dominic Te quiero ver escribiendo Esta que se estira Esta perezosito El día de hoy Dominic Muy bien Y donde dice Cuerpo redondo Donde dice Cuerpo redondo Vamos a poner Son aquellos Que tienen Una de sus caras O superficie De forma curva Los cuerpos Redondos Son esfera El cono Y el cilindro Muy bien Mis chicos Van a levantar Un dedito Cuando ustedes Me digan Ya terminé De escribir El concepto De pirámide Y el concepto De cuerpo redondo Yo terminé La pirámide Así Le estoy poniendo Lo más importante Para que no tenga Que escribir Muchísimo ¿Se escucha algo? Yo no escucho nada ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo? Mis Solamente me alcanzó Hasta caras laterales Oiga ¿Qué letra enorme Hace usted? ¿Usted está escribiendo Lo que yo nomás Subrayé? Sí No creo Porque Es poquito Y que nomás Me alcanzó Hasta caras laterales Sí A mí Me alcanza todo Mis Claro Si yo estoy poniendo Para mí Que usted no se dio cuenta Lo que yo subrayé Y le puse a escribir Todo Pero bueno La parte de abajo Es importantísimo Me alcanzó todo Mis Es importantísimo Porque imagínese que eso Yo le ponga en la puerta Y después me diga Es que usted no me dijo A mí me alcanzó Y esto me sobró A mí también A mí también A mí también Me sobró Tienen que estar atentos A las indicaciones Que se les da Bueno Ya terminé No mis Mueva la manita No mis No mis Cuerpo redondo Ya vayan por cuerpo redondo Solamente lo que está Subrayado Mis chicos Solamente lo que está Subrayado Ya terminé Mis Ya puedo avanzar No mis No mis Suelta Yo voy por lo último Ya vamos chicos No se demore mucho Mis yo tiene Se temor Ya Pero no nos podemos Esperándolo Se nos pasa el tiempo Estoy haciendo en Word Estoy haciendo a mano Terminé Ok Y ahora me dice Me voy a ir al taller Porque desde el taller Mire vea Nosotros ya hemos visto aquí Y ya terminé Ya hemos visto los elementos De la pirámide Entonces los elementos De la pirámide Ya los podemos llenar Me voy a ir Desde el taller De Word Ya Ahora chicos Vamos a ver Todos los elementos De la pirámide Mario Sánchez Vuelve a ingresar Porque eres Sí De la pirámide Hablando de la pantalla negra Y que tenía mal el internet ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí La pirámide La pirámide Es el operador Ahora El momento Se me puso la pantalla Toda negra No estoy la mía Está aquí Ok chicos A ver Estoy con la mía Está aquí Vamos a escribir Los elementos De la pirámide Este puntito Donde se unen Todas las Vértices 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 Muy bien Entonces vamos a escribir Ahí vértices El de al lado Mí es Cara lateral Cara lateral Vértices Muy bien Ya Ahora pregunto Esta flechita Que me está Indicando Esta flechita Que me está Indicando Esta partecita ¿Qué? Cara lateral Cara lateral Muy bien Esto significa Cara lateral Toda esta partecita Que está aquí Es la cara lateral ¿Sí? Muy bien Entonces vamos escribiendo Entonces ahí Cara lateral Haga la letra Tan pequeñita Para que le alcance Toda la palabra Cara lateral ¿Sí? Ok El de abajo De cara lateral Es base Muy bien Es la base Exactamente La base ¿Qué tipo de base es? ¿Qué tipo de base es? Base Inferior Base triangular Inferior No Ahí está que grita Base inferior No Eso de base inferior Y superior Es solamente En el prisma Porque tiene dos bases Aquí en la pirámide Solamente se llama Base Porque solamente Tiene una ¿Sí? No hay que hacer Diferencias Muy bien Y la otra Es arista Perfecto Ya Ahora en la diapositiva Vamos a ver Así mismo A conocer los elementos Para poner Este Cómo se forma un cono Porque en el cono Es distinto ¿Sí? Entonces vamos a ver Vamos a proyectarnos Ahí Me voy a salir Me voy a ir A la diapositiva Recuerde La diapositiva Es su libro Cualquier información Ustedes vayan Y busquen Las distintas diapositivas Aquí están Los que son Los cuerpos redondos Déjame ver Elementos Aquí están Aquí están Los elementos El cono También tiene vértice Al menos el cono Se dan cuenta El cilindro No tiene vértice La esfera No tiene vértice Pero el cono Sí tiene vértice Las caras Que 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 Sería Que van alrededor Sí Lo que nosotros Llamamos Caras laterales En los prismas O en las pirámides Aquí se llama Superficie curva Y tiene una base El cono Tiene dos bases Aquí podríamos decir Lo que Creo que era Matías Que decía Base superior Base inferior Y las caras laterales Y las caras laterales Aquí no se llaman Caras laterales Se llaman Superficies Curvas Y la esfera Solamente tiene Un elemento Que es la superficie Curva Bueno Una vez que hemos Visto esto Sobra un hueco Sobra un hueco Ya le voy a decir Justamente a ese Le iba a decir En la figura Que ya le estuvo Poniendo a usted Los nombres Ok Perfecto A mí me gusta Cuando usted Se pone rápido Ya le voy a decir Cómo se llama Ese hueco Que se me sobra Un hueco A ver mis amores Cómo se llamaba Entonces El punto de unión Vértice 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 Muy bien Hágale una linita Si es que no está Este punto de unión Se llama Vértice Vamos a escribir La palabra Vértice Continua Porque es una palabra Esdrújula Vértice Muy bien Abajo superficie Curva Abajo Se llama Esta flechita Que me está indicando Acá abajo Superficie Base Muy bien Esa es la base Perfecto Esa es la base Ahora yo pregunto Cómo se llama Le voy a poner La flechita Porque ahí no se ve Bien la flechita Cómo se llama Aquí no se llaman Caras laterales Cómo se llama eso Superficie Curva Superficie Curva La de abajo Es la superficie Curva Superficie Curva Ya Ese recuadro Que usted ve ahí Cuando nosotros Estudiamos Prisma Estudiamos Pirámide Nosotros tenemos Algo que se llama Curva Aquí Esa línea Escúchame bien Alguien está hablando También Esa línea Que parte del punto Centro Del vértice Hasta el punto Centro De la base Aquí Se llama Generatriz ¿Cómo se llama? Generatriz Se llama Generatriz Voy a darle unos pasos A todos los amiguitos Me están pidiendo Entrada El niño San Diego Mateo 938 Recién Se acuerdan Que tienen clase Entonces Ese punto Se llama Generatriz Y nosotros Le hemos dicho Apotema Le hemos dicho Altura En cuerpo redondo Esa línea Que parte del centro Uy Alguien la puso Con un color Más grande Que el mío No importa Se llama Generatriz Gracias por Aquí le faltó La I Y la Z A la amiguita Que puse Yo borré la mía Vuelva a escribir La nariz Ya Bueno Dice ahora Vamos a poner Ahora Voy a borrar Alguien tiene Micrófono Voy a sacarlo Sí Déjame ver Si en la diapositiva Está el ejercicio Si está el ejercicio Lo trago de la diapositiva Muy bien Yo te he puesto Unos cuerpos Y unos cuerpos Geométricos Y unos cuerpos Redondos Vamos a tener Que ponerle El nombre Si es una Cámide O si es un Cuerpo redondo Y si es un Cuerpo redondo Pues qué cuerpo redondo Es Por ejemplo La primera figura Alguien tiene Micrófono abierto Y se escucha Que habla Con Pirámide Peñagonal Pirámide Peñagonal Mateo Cuerpo es Pirámide Peñagonal Muy bien Pirámide Peñagonal Porque su base Es de cinco lados Muy bien Con nombre y apellido Pirámide Peñagonal Alguien tiene Prendido El micrófono Y no es para Dar la clase Sí Sí, es Mateo Ya Muy bien Pregunto La siguiente imagen ¿A quién pertenece? Cilindro 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 Muy bien Es un cilindro Perfecto Chicos Ya La siguiente imagen ¿Qué será? Triángulo Rectangular ¿Qué cosa? Pirámide Rectangular Yo le escuché Triángulo Rectangular Muy bien Pirámide Rectangular Muy bien Ahí sí estamos Hablando bien Triángulo Rectangular ¿De dónde Esa cosa Esa locura? Esa es una pregunta Dime Matías ¿Por qué el cilindro No tiene apellido? ¿Qué cosa? ¿Por qué el cilindro No tiene apellido? Ah, no Porque ellos no Recuerda que ellos No se diferencian Por las otras Porque tenían La diferencia La otra clase Pero aquí No, no No, no Tienen más que diferencia Entonces nomás Tienen ya la clasificación Cilindro Cono y esfera Nada más Veamos la siguiente figura La de color rojo Cono 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 Muy bien Cono Y pertenece a los cuerpos Reduces Con cuerpos en revolución La siguiente Esfera Esfera Yo pensé que Ay, yo estaba esperando Que me diga pelota Y lo iba a hacer pelota Yo después Esfera Muy bien Y la última Pirámide Hexagonal Muy bien Pirámide Hexagonal Perfecto chicos Se ve que si lo han comprendido Porque es pirámide Porque es pirámide hexagonal Porque tiene seis Tienes seis lados Muy bien Así se contesta Porque tiene seis lados ¿Ya lo completó? ¿Lo puedo sacar? Sí Sí No Espera 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 Ya Hoy se borró Ya Ya chico Ok Vamos a sacar esto de aquí Muy bien Robri Son aquellos que tienen Sus caras O superficie De forma curva Muy bien Daniel El esfera El cono Y el cilindro Muy bien Aquellos amiguitos Eso es importante La cuestión que no me gusta Es que escriban mucho en el chat Porque los amiguitos Que están desde dispositivos Después no puedes ver La clase Sí Ok Entonces ya hemos hecho Los elementos Ya Ahí eso es todo ¿Verdad? Nos sacó cuatro Cuatro veces Nos sacó cuatro veces El zoom Julio Ya Escúcheme bien Vamos Yo les voy a poner En el grupo de WhatsApp Les voy a mandar Los distintos talleres Para que puedan Ir estudiando Recuerden El día El día viernes Toca aporte De desarrollo humano Integral Y de maná ¿De dónde va a estudiar? De las diapositivas Que pertenecen A esta unidad Número cuatro Y espero que la haya hecho Hasta el día de hoy Usted tiene tiempo De mandarme Las tareas atrasadas ¿Qué es eso Que está enseñando Donita? O sea Ayer me contaba La mamita De Soto Que Y es verdad Me había olvidado De subir El taller De desarrollo Humano Integral Ya lo puse Fue en el quinto A La asignación Y la diapositiva No sé si en el quinto B Ya pasó lo mismo ¿Quién es el quinto B Y ya revisó El taller de refuerzo De desarrollo El taller de refuerzo No lo he puesto Recién se lo voy a mandar Por whatsapp El taller de clase Desarrollo humano integral En desarrollo Insista También Está en quinto B Allá en el quinto B Bueno chicos Vamos a dar por terminada La clase Por favor Ya puede subir ese taller A la plataforma De modo Hágalo enseguida Porque yo por asignación Ya voy a poner El taller de refuerzo Y no quiero Que se mezclen Las dos tareas ¿Sí? Ya vamos Ya estamos A las 10 y 10 Nos volvemos a conectar Chao Soy Dilan Mucho Soy Dilan Y veo toda la cámara Negra Ya vamos a terminar Ya terminamos La clase Dilan Ojalá que se te mejore Para la siguiente A las 10 y 10 Nos volvemos a conectar ¿Sí mijo?